Miércoles de la décima semana del tiempo ordinario, semana 2 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora, y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía, de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. El Señor es mi herencia. He resuelto guardar tus palabras, de todo corazón busco tu favor. Ten piedad de mí, según tu promesa. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Con diligencia, sin tardanza, observo tus mandatos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Me junto con tus fieles, que guardan tus decretos. Señor, de tu bondad está llena la tierra, enséñame tus leyes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Me asalta el temor y el terror. Hazme caso y respóndeme, Señor. Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se estremece mi corazón. Me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos. Habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto, crimen e injusticia, dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me asalta el temor y el terror. Hazme caso y respóndeme, Señor. Yo invoco a Dios y el Señor me salva. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha. Los humilla el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años. Pero yo confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo invoco a Dios y el Señor me salva. Del primer libro de Samuel. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Guíame por el camino eterno. Oremos. Señor Jesucristo, que por la salvación de los hombres, extendiste tus brazos en la cruz. Haz que todas nuestras acciones te sean agradables y sirvan para manifestar al mundo tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos. 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 Bendigamos.